hola qué tal a todos entonces aquí estamos con otro vídeo para ustedes y esta vez es por fin por fin por fin ha llegado el tiempo que podemos cambiar nuestro id en playstation wow ya era tiempo hace como 10 años que yo creo que estamos pidiendo de esto de poder cambiar nuestra identificación ahí en playstation pero por fin vamos a poder hacerlo y la primera vez es completamente gratis así que lo podemos disfrutar entonces si a ustedes no le gusta su id en playstation si se llaman ustedes el señor chupacabras 1994 ya lo pueden cambiar a chompiras o chavo del 8 o lo que ustedes quieran pero si va a ser gratis y les quiero mostrar en este vídeo cuánto cómo lo podemos hacer entonces déjenme ver aquí por aquí vamos a empezar con la información y lo podemos hacer las veces que nosotros queramos solamente es que después de la primera vez que cambiamos nuestro id es va a ser 4.99 aquí en los eeuu si eres un miembro de playstation plus o si no eres un miembro de plus va a ser 9.99 así que eso es lo que va a costar para nosotros hacerlo pero es gratis lo podemos cambiar una vez gratis y otra vez lo podemos hacer lo podemos cambiar a lo que el id que tenemos ahora mismo si no nos gusta el chompiras mil 7777 lo podemos cambiar al señor chupacabras como lo teníamos antes pero si les voy a mostrar aquí dentro de este vídeo cómo lo vamos a hacer entonces vamos a brincar ahí en la información entonces dentro de nuestro playstation vamos a ir aquí en la pantalla de inicio y vamos a ir a lo que es configuración entonces dentro de configuración vamos a ir a administración de cuentas y dentro de administración de cuentas vamos a ir a información de la cuenta así que si ustedes abren la administración de cuentas van a ver esta pantalla que dice cerrar sesión información de la cuenta configuración de privacidad vamos a ir a información de la cuenta entonces aquí me tengo que disculpar con ustedes porque yo estoy en los eeuu y no sé por qué tengo mi playstation en español pero me cambia aquí la pantalla en inglés pero voy a traducirles para que ustedes sepan lo que vamos a hacer entonces de esta parte aquí vamos a ir a profile que viene siendo perfil y dentro de esta pantalla vamos a ver muchísimas cosas vamos a ver nuestro nombre allí la primera cosa cambiar el apellido y el primer nombre que tenemos aquí pero lo que vamos a enfocar va a ser en online id que es la identificación de online y ahí es donde vamos a poder cambiar nuestro perfil entonces aquí lo que nos está diciendo es que si el juego que ustedes quieren están jugando a veces hay problemas donde perdemos trofeos o si ustedes tienen dinero dentro de un juego que es dinero así virtual entonces va a ser una posibilidad que podamos perder eso pero yo he cambiado mi cuenta y no he perdido ni trofeos no perdido nada así que dicen que si el juego que está usted jugando es publicado antes del primero de abril del 2018 quizá van a tener problemas pero es lo que nos está dejando saber que y también a veces si uno está dentro de un videojuego y no quizá no vaya a cambiar el id y quizá sea lo que es el id anterior que tenemos antes así que es la advertencia que nos está dando en esto entonces van a tener que también tener a la mano su correo electrónico para que puedan usar aquí dentro del playstation network entonces también la contraseña y si usted tiene la verificación de dos pasos o 2 step verification que viene siendo si algo de seguridad y algo que yo les recomiendo bastante que si uno quiere cambiar unas cosas o ingresar a la cuenta le tienen que mandar un código a su teléfono y de ese teléfono pueden ingresar y ver un mensaje que les deja saber ok ese es el código y también lo podemos poner allí así que esas las cosas que tiene que usted tener en mente para que pueda cambiar su id y entonces también cuando lo cambiamos lo va a sacar de la del network lo va a sacar entonces lo tenemos que ingresar de nuevo al playstation network pero eso no es nada difícil de hacer mientras que siempre tengamos nuestro correo electrónico y la contraseña que usamos para eso entonces después de que pasemos esos pasitos vamos a ver esta pantalla que me deja saber a mí que yo he estado jugando con el chompiras o el id de chompiras o el señor chupacabras desde el 2011 he sido miembro desde el 3 el que viene sea en marzo 6 de 2011 el señor chompiras aquí con ustedes no pero si es lo que me deja saber y me deja saber ahí que la primera vez que lo cambio es completamente gratis le da unas sugerencias si usted no sabe que es lo que quiere cambiar y eso es bien importante porque eso va a ser algo que nos va a seguir y como un poco de orgullo como una estampa que yo soy este jugador y yo hago tal cosas y soy mejor en no sé qué no sé qué videojuegos pero es lo que nos está dejando saber entonces después de eso como les dije le van a cobrar 4.99 si eres miembro de plus o si no eres miembro va a ser 9.99 así que ahí nos deja saber a tal tal cosas entonces elija lo que usted quiera hacer si quiere ser el mestre super estrella 2019 entonces póngalo aquí y con mucho orgullo podemos ingresar nuestros juegos y mostrar lo que lo que hemos hecho entonces siguiendo de aquí adelante yo empecé a buscar diferentes nombres porque yo quería cambiar mi nombre porque lo ha tenido desde hace mucho tiempo pero quería cambiarlo y ser un poco anivelado igual a lo que es el canal de youtube y también mi twitter y todo eso lo he cambiado para que todo sea el mismo nombre así que me gustó mucho este que playstation no se nos está dejando saber que podemos cambiar nuestro id entonces la última pantalla que nos deja ver aquí es que cambiando identificación de online entonces nos deja saber que es nos está diciendo allí ayuden a sus amigos a reconocer quién eres tú entonces nos da dos opciones uno es que por 30 días podemos tener el nuevo id y el viejo id en paréntesis para que sepan los amigos pero yo digo si mi amigo sabe quién soy yo y siempre jugamos y siempre estamos ahí no sé changueando por ahí jugando ellos van a saber quién soy pero les da la oportunidad de ponerlo en paréntesis el viejo id y también podemos poner y hacer un clic en lo que es nada más el nuevo id porque ya si eres mi amigo tú vas a saber cuál es mi id entonces aquí vamos a confirmar lo que yo le dejé que sea el viejo id también como es una cuenta casi que pública algo de youtube así que me saca de el de me saca del network me saca de la red de lo que es el playstation entonces tengo que ingresar con mi correo electrónico en poner mi contraseña que es bien grande la contraseña mía entonces también aquí es hacer verificación así que me mandan un mensaje a mi teléfono para que yo sepa que yo estoy haciendo cambios a mi cuenta o que quiero comprar algo algo si es cosa de seguridad así que es algo que me gusta bastante por si acaso que yo pierda mi cuenta y también aquí al final entonces le voy a mostrar que ya lo cambié me dice aquí que cambié a el 12 de abril 2019 y ya ven ahí que me están cobrando bueno me van a cobrar si es que yo quiero cambiar mi cuenta otra vez mi id yo no lo quiero cambiar así que lo voy a dejar así pero no me les quería mostrar entonces si les gustó el vídeo dejan un like caso que eso ayuda bastante para el vídeo para que sepa que estoy haciendo un buen trabajo y que les gusta a ustedes y tengan en mente que eso es un canal bilingüe hago vídeos en inglés y en español y estoy tratando de poner más material en español también para ustedes vídeos como esto para que les pueda ayudar entonces ahí nos vemos en la próxima el señor chompiras chupacabra 2019 aquí fuera del aire con ustedes y nos vemos en la próxima cuídense y adiós